Y que tal a todos, ladies y leidos, sean bienvenidos a la parte 18 de GTA San Andreas. Ahora voy a hacer una de las misiones de Torino, ese personaje misterioso, uno de los más misteriosos que tiene toda la saga GTA. Es así de probable porque no tenemos casi ni puta idea, lo máximo que podemos saber es que es un agente encubierto y que sabe muchas cosas. Hasta debes saber que calzoncillos usa CJ y son blancos si preguntan porque si se lo puede dejar en calzoncillos. Igual, iniciemos. ¿Está bien? Mano, eres muy malo. Pero el shocker es que vamos a buscar a ustedes, porque necesito ellos como ustedes. Oh, gracias. Después de lo que has hecho para mí, es como si es un pro ahora. Yo tengo dos agentes de panamá, quiero poner un precio en tu cabeza. Un russiño, un viejo, borroso-caldante, lejos que está pidiendo que la cláudas para interrogarte a ti. Russiño-la. Calipers en los genitales. Se ve bien, te guste. Eso no es nada cool, hombre. Solo me dejó, no te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. Pide. 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 Escucha, esto sí me va a doler. Voy a buscar, a cobrar la renta de algunos lugares, de algunos negocios, y voy a volver al rato, porque realmente ahora me faltan 20 mil, me falta poco, así que no voy a gastar en otra cosa. He vuelto. Haciendo carreras ilegales pude financiar la compra, bueno, voy a poder financiar la compra de esta propiedad. En las carreras en cuanto a dinero es igual, no importa que tan larga sea, el precio es el mismo. Aquí empezamos con la hermosa tarea de pasar todas las pruebas de aviación. Para algunos esto era casi imposible, más difícil que la mierda. Bueno, en parte. Para mí, la más difícil fue la última del paracaidismo. Ok, hay que ver qué empieza. Bueno, Carl, so what do you think of our new base of operations? It's missing something. Maybe a tennis court and a pool will help motivate me better. Very nice call, very cute. So listen, now, you're going to have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're going to have to prove to me that you can fly if you're going to continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Oh, qué bien. Sin instructor en particular... ...va a volar. Vaya. Learning to fly. Ay, saquemos esto, pongamos canciones del usuario, las cuales no son nada. Son algunos sujetos hablando. Eso no lo puse yo. Dirígete a la primera anilla. Bien. Voy a entrarle al primer agujero. Al primer anillo. La primera argolla. Tiene que estar parejo para conseguir una puntuación del 100%. Miren, a mí me gusta conseguir esas puntuaciones, pero en este caso, como se trata de cuestiones de tiempo, porque esto es algo que sí o sí se tiene que hacer, es obligatorio. No me voy a quedar haciendo una y otra vez la prueba hasta conseguir el 100%. Así que hay que ir a la siguiente. Igual ya me sé, la mayoría no... No es la gran cosa ni nada relacionado con la conducción de un vehículo. Mantener pulsado S. Cuidado. No sé hasta qué punto de la pista tengo que aterrizar. Cuidado, no te salgas. No sabía que eso estaba tan bien. Ok, a veces pasa, pero no siempre. Vuelta a la pista. Obtene un CTN, vean, es solo una vueltita. Realmente no hay mucha diferencia de ir de izquierda o derecha. Aquí en San Andreas, con chocar un poquito ya el avión puede destruirse solo. Me acuerdo utilizar el yedo, creo que se llamaba el hidra, para recorrer los vastos bosques de los santos. Bueno, no de los santos, sino de sus alrededores. Siempre era estrellarse contra algún árbol que aparecía de la nada. Eh, ¿cómo... esperen, ¿cómo mierda se puso la radio en KDS? ¿Tiene algún mensaje subliminal que me quiere hacer escuchar? Y creo que ahí termina, o hay que bajar de nuevo. 88%. ¿Cuántas pruebas serían en total? No... no... No sé cuántas. No sé cuántas. Quizás sean como la escuela de conducción, dos en total. Pero ya me voy a enterar. Más o menos como que puedo recordar algo. Las primeras son utilizando este avión de mierda, de estilo de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que nunca utilizamos nada moderno. Excepto... Bueno, excluyendo ya los aviones, un helicóptero de militar. Un helicóptero de guerra, que es el mismo prácticamente en Vice City. A los de Rockstar les encanta reciclar... O mejor, ahorrarse el trabajo de hacer nuevos vehículos. Al fin y al cabo es todo un universo GTA, el cual pueden aprovechar. Aunque si de reciclaje se trata, deberían de ver los juegos de Ubisoft. Los juegos, en particular, los últimos, que está sacando. Son prácticamente puro reciclado de un montón de otros juegos que tenían anteriormente. Ok, esto es... Incluye aterrizaje. Con cuidado, porque si no... Si me muero aquí... Esa es la diferencia de la escuela de conducción. Te mueres aquí y tienes que ir al hospital. No reinicies la prueba. Concha, 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 concha. Ok, es aceptable un 72%. ¿Saben qué? A ver, voy a guardar esto, porque si no... Yo siempre tengo la manía de chocar con cualquier pelotudez. Aunque sea en medio del desierto, sí puede pasar. Y en serio lo digo. Ah, el despegue del helicóptero. Ay, me encanta esa... A horse with no name se llama la canción. Lástima que solo la pudieron escuchar por un... Un segundo o menos de un segundo. Ok, la solté. Rotar 180 grados. Bien. 45 grados perfectos. No puedo ver lo... No lo puedo ver al helicóptero de perfil. Eso es lamentable, pero bueno. No interesa. Solo tengo que mantenerlo ahí. Oh, no. Qué bien. Aterrizaje. No me hace falta ver esa prueba. Cuidadito, cuidadito. Me piden varias veces que la suelte. Esto depende del tiempo en que me tarde o del resultado final. A destruir objetivos. Destruir tres camiones. Esta es la parte peligrosa porque terminas bajando. Así por... Así por... ¿Cómo decirlo? Inconscientemente terminas bajando de más. Chocas o... Tiras un misil donde no debes. O explotas. O el camión explota cerca del helicóptero. Y bueno. Se acabó la fiesta. ¿Consideraría que eso fue perfecto? ¿O no? O sea, no... No me cagué en las patas. Yo recuerdo que el primer error que cometía era estrellarme contra esa corrida. Bien, ahí va uno. Ahí va uno. Vamos bien. Vamos bien. Con cuidado. ¡Perfecto! Y no me tarde casi nada. Solo espero que me den la puntuación que me merezco. Por lo menos más del 80%. Ahora trato de nivelar esta cagada. Ok. ¿Qué me puede...? ¡95! Bien. ¡Rizo! Rizo. No, muchachos. Este no es un rizo en el ojete. Así que lo lamento. Esto es un rizo aéreo. Bien. Y se sigue poniendo esa mierda. Aunque he de aceptar que mientras vuelas en estos aviones es una radio muy recomendable. No lo sé. Esa es mi opinión. Para volar utilizaba esa radio... como acompañante. Bien. Vuelta de túnel. Ah, sí la sé. Sí la vi. Ok. No sabía que funcionaría. En la... En la... En la demo... En la demo... Vemos que... No sufre ningún cambio en particular cuando gira. Pero aquí esta es la realidad. Ay, mierda, mierda. Aquí está mi peor enemigo. Saben bien de que me voy a saltear todos los errores si llego a cometerlos. Porque... No los voy a hacer perder tiempo. Durante la caída de breusa... Arriba... Para hacer un picado. Hay que ver dónde mierda caer. Solo necesito ver si es suficiente. Si es suficiente... Dependiendo de dónde haya caído. No sé bien medir la altura. Ahí tenemos al costadito... La altitud sería... Aunque no sé bien en qué carajo están midiendo. Eso nunca le preste atención. Deberían de colocarle... No sé... Una reglita al costado... Diciéndome en qué... Altura estoy. A ver si no caigo mal. Con cuidado. Ah, por cierto. Esta es la última prueba. Así que... Solo espero lo mejor. Con cuidado. Mierda, mierda, mierda. No voy a... Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Con cuidado. ¡Ay! 76% Y eso que... Estuve tan cerquita del centro... Debió de ser por el tiempo... En que me descontaron... La puntuación final. Igual. Se terminó. No vuelvo a hacer esta cagada más. El respeto de los pilotos clandestinos. Sí. Ah, me van a dejar pasar por el aeropuerto. Aprendí por mí mismo... Y me dieron... Y me dieron... La licencia. Bueno. CJ se dio la licencia a sí mismo. ¿Hola? Carl, es Woozie. Ey, Woozie, hombre. ¿Qué has estado aquí? Ven a ver y ve a ti mismo. Tengo una pequeña propuesta de negocio para ti. Ven a ver y vea el diseño, mi amigo. Ok, por supuesto. Me gusta eso. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Me encanta! Es el Casino de Four Dragons en Las Venturas. Te veré pronto, ¿verdad? Sí, ok. Primero voy a hacer las misiones de... El... ¿Cómo se diría? De una pista de aterrizaje abandonada. ¿Cómo se diría? ¿Qué? Quiero que se diría. Ven a ver con las ventas. ¡Vací a ti mismo! Me a ver con ellos? Sí, ¿por qué no? Tengo cinco personas que me vemos todo el tiempo. Tengo dos en esa pared, uno en ese lado, uno en esa pared y dos en la sábada. Si me iré, mis personas y yo estarán muertos. No tengo una muerte. Yo soy un hombre a ti mismo, hijo. Sí, claramente. Tengo el avión. Ahora, ¿verdad? No te has listo todavía, así que estén bajo el radar. ¿Seis? Sí, solo una cosa que... ¿Qué? Espera, escucha. Escucha para mí por una vez. Why won't these guys come after me Oh, they can't Because they're all posted on me One DEA, one FBI, a Russian A Cuban double agent And my paymasters Checks and balances Nobody is watching anybody watching nobody Know what I mean? Go Whatever, man Volar bajo Volar bajo, sí me acuerdo de esta misión Ya saben bien qué ocurre Sí Hey Carl, you've got to stay nice and low on your approach You're going to pop up on the radar Here's the canyon to cover Are you sure this thing is safe? I can see daylight through the floor Yeah, and that thing looks like it'll soon be The U.S. Air Force has left lights to shoot you down Cool, what's the problem then? I said left point You didn't have many infetimations these guys They're going to be lucky not to shoot anything to move Oh, shit Hey, just stay low and you'll be fine Empiezan a aparecer los sidras Y aumento la altura Aunque hay algo que... No, algo que considero Si aumento la altitud Aparecen los sidras Y ya me persiguen de por sí Y no logro escapar de ellos Porque con un avión pedorro Creo que con la tecnología de la segunda guerra mundial Y... Aparte de eso, ¿qué más? Ay, 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 ay Ay... ¿Qué mierda te detengo ametralladora? No me voy a poder acercar a Lucidra Hacer esto es bastante peligroso, sí Pero igual Más o menos creo que debe de estar... Ah... Justo donde iniciamos al principio Cuando llegamos Por así decirlo A los alrededores de San Fiel Hay algo que entendí de lo que dijo Tori Él vigila y otros lo vigilan Entonces si él me vigila Yo puedo vigilar a otros ¿No? Voy a elegir a ver a quién puedo vigilar A veces me encantaba acosar a gente Cualquiera en este lugar Creo que con eso La misión es simple Volver al aerodrome Me dejan en paz Es necesario que vigilen No puede ser un avión cualquiera Eso en parte no logro entender Si fuera así Como estuviese funcionando De que no puedo Ir a grandes alturas ¿No me tendrían que perseguir también Lucidra cuando esté fuera de una misión? Ah, no sé si saben Probablemente sí lo saben Ya se puede acceder Al aeropuerto de San Fierro Donde están los helicópteros bonitos Yo les digo así Porque son distintos De la porquería de la policía O de los comunes Que vimos en Baisito Y también hay otra clase de aviones Pero el avión más grande de todos Está en las ventanas En el aeropuerto de las ventanas ¿En qué momento Obtuve esa habilidad de vuelo? ¿No? Creo que sea Creo que sea producto De la escuela de vuelo O sea Mejorar más De la mitad No molesten En tanto Somos vecinos Prácticamente Y lo digo en serio Porque más o menos Están aquí al lado Área restringida Paga bien Haga bien ¿Ahora qué carajo se debe? Ah ya sé Ya sé Ya sé Es mejor guarda Creo que es la siguiente Unos Creo que eran unos rusos Van a venir a llevar cargamento Pero Hay algo que no entiendo Si es mi propiedad ¿Por qué carajo La utilizan? Prácticamente es mía Está mi nombre Deben de aprender A respetar La propiedad privada No sé si eran rusos O agentes del gobierno Lo que sea Ya no me acuerdo bien Por el simple hecho De que no juegan Un papel tan importante Lo que me llamó La atención Es que Torino Habló del FBI Considerando de que En el universo GTA Creo Entonces sería A partir de GTA 4 O GTA 5 De que el FBI Es FIB Y solo un detalle Ah ¿Qué es Torino Ahora? Estoy un poco Exposo Aquí ¿Qué es tu opinión En esto? ¡Claro! Pensé que ellos eran tus personas Escucha, Carl Tenemos un problema Algunos traidores De otro departamento Pensan que pueden Asegurir la situación De financiar Militaristas En cambio De contrato de armas ¿Es eso exactamente Lo que te hace? Bueno, De hecho Pero Tenemos que elegir Nuestros Dictadores Degeneristas Que podemos control Nosotros Hemos tratado De los chicos De los principales Porque eso Es un proceso De estos Estos Están De los Estos En el Middle East Y Cause A A Llega Algo Y Hay A Problemas I mean Carl Do you like Maming people? Curious Maming? Some people Shit Anyway The point Is You And Me Carl Hey We're The Same Now Yeah It's A Dirty Job But Somebody Got To It But If You Screw This Up It Causes A Tender Box situación en toda la América Latina y el Middle East. Ahora, mira, yo hablé con el gran hombre. Tienes que eliminar a estos chicos. ¿Cómo es eso? ¿Han? Man, mató los gobiernos, ¿eh? Mató el schmil, no, no te miras así, ¿por qué? Pensé en el control de la contaminación. Eso funciona para mí. Bien, no puedo estar aquí ahora, estoy demasiado hip, tengo que ir, ¿ok? Estoy de aquí. Hola, ¿qué tal les va? Porque eran de la agencia rival. Ey, 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 eso está más lejos que el carajo, ¿no? ¿Puedo llegar así? Creo que ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa, lo voy a ver ahora, es muy extraño, recién, recién me dejó avanzar, me dejó avanzar justo cuando el avión empezaba a despegar. O sea, qué pedo, no, no me da ni tiempo, no me da ni tiempo para eso, así que reiniciemos ahora probando con 25 FPS, supongo que sí va a funcionar. ¡Vamos! Adiós, tengo que tener cuidado con esa mierda de los barriles, ahí llegué. Adiós a mi moto. Igual, saquemos los 25 FPS, listo. Ah, y bueno, saben bien de que en esta misión en particular no puedo utilizar armas. Va a volar toda la mierda. Ey, ey, ey. ¡Eso no puede hacer nada! ¡Eso no puede hacer nada! O sea, digo, no es una velocidad increíble. Y es peligroso. ¡No puede hacer nada! Ey, ¿cuál es? ¿Cuándo se va a morir? No sé... Y ahí fue el último. No sé qué hace. Ya no le queda... No le queda ningún barril para lanzar. ¡Ay! Estaba detrás. No me había dado cuenta. Ok. Tengo el paracaídas. Aquí está bien. Nos vamos. Por cierto, el avión ese no se consigue. A no ser que utilicen algún mod que modifique el avión en el hangar de las venturas. Quiero saber en dónde mierda me... ¡Ay, concha! Me dirijo a área restringida. Voy a saltearme esto porque... Bueno. Voy a tardar un carajo en bajar. ¡Ey! ¡Tinny bald, idiota! Catalina. ¡Ey! ¡Sé que eres tú! ¿Qué estás comiendo, baby? ¡No te amo más! Bueno, hey. Eso es solo... ¿Hola? Ya me excedí del tiempo del video. Así que hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse. Si es que lo desean. En la descripción, como siempre, tienen mis redes sociales si quieren echar un ojo. Y ha sido un gusto. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.